¿Quién sospecharía que John Wish va a robar un banco? O la mía, ven a John Wish Entremos tranquilitos, no hay afán Entremos tranquilitos, muchachos ¡Corre, corre, corre! Viñeron a los desinformados ¡A su lado, a su lado! Hasta el señor Nathan, le están disparando ya a ratos Uy viejo, hay francotiradores en los techos Si no sabía que esto era tan harko ¡Horrible! ¡Me está disparando, ayúdame! Ya salió una cosa, nada No, nada, nada Puede pucha, nos están dando como a ratas ¿Dónde de nada, Flavio? Cuando se yo ni siquiera me puedas bombar Porque ya me van expoliendo Tres, dos, uno ¡Me pucha! ¡Puede puchica, no hay nada! ¡No! ¡No, Paz, en serio! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Gracias! Toño, envío ¡ znale que el peor! ¡Uh, bueno ya saben, tranquilos! ¡Uy, un art, un art! ¡Un pandillero! ¡Cuidado con las cámaras! ¡Ah, es que nos dejan entrar muy relajito! ¡A su lado, a su lado! ¡Yaaaa! ¡Uh, a su lado! ¡Uy, a su lado! ¡Un art, un art! ¡Cuidado con las cámaras! ¡Cuidado con las cámaras! ¡A su lado, a su lado! ¡Uff! si te apentaron el parche uy mira 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 cocaína cocaína ay se puso la máscara solo se puso la máscara solo se pusieron la máscara solo se pusieron la máscara solo perro ay es que la llave busquen la llave paralo para moverlo adentro para hacer negociaciones noo parche se me atravesó pero que se atravesó en la cara literalmente ah si si la llave la llave ah esta otra llave eso vamos corre 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 póngalo póngalo uy toda esa plata caía dentro coja la cocaína coja la cocaína esta no es fácil vale aquí esta esta eso eso y llevemosla al carro llevemosla al carro vamos vamos uy parche que todo eso aquí aquí esta el carro aquí esta el carro meta la coca la coca justo meti la coca aquí aquí lo necesito lo necesito ya ya pero pucha parche aparece el mucho disparale disparale a la madre corre 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 entre entre no hay muchos hay muchos se ha reparado x2 ralas chico 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 entonces que es todo esto ¡Uy, huepucha! ¡Uy, qué torta tan bacana! ¡Ven a tu dechar! ¡Ven a tu dechar! ¡Que venga, escapa del civil! ¡Jajaja! ¡Yo no toco por mi madre se va! ¡Está cogiendo el punta de bala! ¡Venga, para que madre se puede esperar! ¡Jajaja! ¡Ah, shit! ¡Uy, parce! ¡Mira todos los que hay por acá! ¡No! ¡Uy, parce! ¡Venga para acá, venga para acá! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Listo! ¡Ya! ¡No, no! ¡Hay que subir a la azotea! ¡Hay que subir a la azotea! ¡Rapio, rapio! ¡Ya! ¡Jajaja! ¿Qué es todo eso, parce? ¡Rapio, rapio! ¡A la azotea, a la azotea! ¡Parse, qué madres! ¡Maten a los sniper! ¡Me pucha! ¡Uy, qué buena esa! ¡Ah! ¡Perro! ¡Tengo un cuchillo! ¡Te rajo, papi! ¡Uy, tengo un cuchillo! ¡Tengo un cuchillo! ¡Tengo un cuchillo! ¡Yo rajo a todos! ¡Ay, por qué vienen tantos, parce! ¡Ay, por qué vienen tantos, parce! ¡Ay, suban, suban! ¡Miércoles! ¡Aaah! ¡Más coca, más coca! ¡Más coca, más coca! ¡Me quiero subir a coca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, una bolsa moviéndose! ¡Ja! ¡Esto claro se la están robando, parce! ¡Hay que defender el helicóptero! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No se quiso de mal! ¡Estaba en la secación! ¡Ah! ¡Y te dar que esconder cuerpos! ¡Que yo no sé qué! ¡Que es activar calma! ¡No! ¡Ja! 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 ¡Ya hemos hecho un carajo! Es que es todo esto, parce! ¡Ay! ¡Que es todo esto, parce! ¡Vámonos! 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 ¡Retira! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cogamos cocaína! ¡A tuve! ¡No, pero yo creo que ya no había! ¡Ya se bajó toda la casa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por ahí un soldado que tenía una bolsa! ¡Que se hizo infeliz! ¡Ah! ¡Ya la vi! ¡Uy, parce! ¡Bajen, bajen! ¡Pero! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Quebrote! ¡Ay! ¡Cómo me harás! ¡Vámonos! ¡Uy, cómo harás! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! En el carro Ya, ya está por aquí No pasa, que va a hacer a tan higues madre